Bueno, Lope, Lope, y ahora te va a gusto de dejaros con uno de los mejores DJs de Madrid y de España. Tiene una de las mejores proyecciones de todos nosotros, ¿eh? ¡El residente de Bachata! ¡Los Fernando Vallescaros! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Firewire. Gracias. Fire. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Es ist Zeit für Party Alarm Es ist Zeit für Kabel ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!